Se va, se va el tercer 15 definitivo señores. Alza paleta. Cambio, cambio, tercer 15 señores. Comando Junior versus Emerson. Comando Junior acompañado por paleta y malatrasa. A la batida paleta. Alza Culebrilla. Cambio, Emerson acompañado por Culebrilla y Loco Mario. Tercer 15 señores, tercer y definitivo 15. A la batida Loco Mario. Mala bola. A la bola señores. Alza Loco Mario. Alza paleta. Al servicio paleta. Cambio. A la batida Loco Mario. Alza paleta. Se queda señores en la mesa. Se queda. Cambio. Bate 3 recibe 0. Alza paleta. Se tira Culebrilla. Al servicio Malatrasa. Topa Loco Mario. Punto señores. 4 al 0. Bate 4 recibe 0. A la batida Loco Mario. Alza Malatrasa. Cambio. Cambio. Cambio 0 al 4. Alza Loco Mario. Cambio señores. Pega Emerson. Alza paleta. Alza paleta. Al servicio Malatrasa. Alza Loco Mario. Al servicio paleta. Se queda señores. Punto 5 a 0. Tercer 15. 5 a 0. Alza Loco Mario. Alza paleta. 6 a 0 señores. Punto. Se está yendo rápido este tercer 15. Cambio de cancha. Cambio de cancha. Bate 6 recibe 0. Alza paleta. Cambio para Comando Junior. 6 a 0. Tercer 15 señores. Partido por apuesta. Neck. Altura de la red. 2.85. 12 puntos. Están jugando. 12 puntos. 0 al 6. Al servicio Culebrilla. Topa señores. Alza Malatrasa. 5 a 0. Puntos señores. Rayó el equipo de Comando Junior. 1 al 6. Al empate Calceta señores. 1 al 6. Al servicio Loco Mario. 2.85. Topa. Alza paleta. Puntos señores. 2 al 6. Bate 2 recibe 6. 2 al 6 señores. 3. 3. Alza Loco Mario. 3. 2 al 6. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 5. A la batida loco Mario, al medio lo busca, bate 2 al 6, 2 al 6, a 4 puntos de igualar Comando Junior, alza Culebrilla, topa paleta, alza Malatrasa, puntos señores, 3 al 6, 3 al 6, sube y sube Comando Junior. 3 al 6, al servicio loco Mario, chequea la deja chiquita, alza, topadita se la repite Comando Junior, mantiene el marcador, 3 al 6, a la batida Malatrasa, alza Culebrilla, cambios se confunden, bate 3 recibe 6, alza Malatrasa, buena bola, buena bola. Bien, bien, sin poco Mario. Güey, todo vale. Alza Malatrasa. Cambio señores Ya está estenuado Comando Junior La tía Culebrilla Alza Cambio señores Mantiene su cambio Comando Junior 3 al 6 6, 6 3, 6 3, 6 Se tira loco Mario Excelente volado de paleta Excelente señores Partidazo Alza paleta Se tira loco Mario señores Un espectáculo en ventana Alza paleta 4 al 6 4 al 6 4 al 6 señores Arriba comando Este a dos puntos de empatar comando Junior Comando 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 Aprenderás tú que después de nos contaste para esto ¿No? ¿No? Alza loco Mario Alza loco Mario Se tira mala traza señores Un espectáculo los acompañantes Unos acróbatas en el boli A la batida Culebrilla Alza mala traza Cambio, cambio y cambio Bate 3 Recibe 6 Alza Culebrilla Alza Alza Culebrilla Cambio no domina señores 6 al 4 Bate 6 Recibe 4 Alza mala traza Topalita señores Excelente 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 Alza Topal señores Alza paleta Punto señores 5 al 6 Bate 5 Recibe 6 A un punto de igualar señores Partidazo Partidazo 5 al 6 Señores Las apuestas están para Comando Junior 5 al 6 A la batida paleta Alza Alza loco Mario Alza loco Mario Alza loco Mario Coppa Alza paleta Se tira paleta señores No remata el empate Se tira paleta señores Alza loco Mario Alza loco Mario Se tira señores Comando Junior Cambio señores No remata el punto El 6 a 6 Comando Junior Partidazo señores Partidazo señores Partido no acto para Carriaco Tercer 15 Ciudad de Ventanas Por los 69 Por los 69 años Por los 69 años De cantonización Bate 6 Recibe 5 Señores Partidazo De infarto De infarto Bola dice el juez 6 al 5 Al servicio paleta Alza paleta Todo pa' Todo pa' Todo pa' Todo pa' Punto 7 a 5 Remato Emerson 7 a 5 7 a 5 Bate 7 Recibe 5 Al servicio paleta Cambio Cambio La gente todavía le tiene fe a Comando Junior 5 al 7 Al servicio Al servicio Al servicio Alza Se queda señores No remata el 6 Comando Junior Se quería meter la gente A la A la cancha señores 7 al 5 Siguen 7 al 5 Topa Emerson No va señores 8 a 5 8 a 5 8 a 5 La para La conga La bola Bate 8 Recibe 5 Batida loco Mario Al servicio paleta Pega Pega señores Pega Pega Comando Junior Pega 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 Al servicio mal atrasa. Cinco al ocho. Más de cinco recibe ocho. Tercer y definitivo quince. Topa Comando Junior. Se le pasa. Alza Culebrilla. Punto señores. Sele al ocho. Punto. Punto. Sele al ocho. Punto. Punto. Bate seis recibe ocho. Alza Culebrilla. Cambio al medio. Lo busca. No hace caso a la jugada. Mal atrasa. Bate 8 Recibe 6 Cambio, cambio señores Alza Culebrilla Topa Alza paleta Señores Al servicio Culebrilla Cambio, no remata Comando Junior Pégale, dice Malatrasa Clarito Pégale, dice Alza Culebrilla Alza Malatrasa Cambio Mano en re, 9 al 6 9 al 6 señores, mano en re, canta la conga Se quieren meter señores, canta mano en re señores No sé, polémica, polémica, polémica en este encuentro 9 al 6 Alza loco Mario 10 señores, 10 al 6 10 al 6 Se desconcentró Comando Junior con esa bola que le pararon Esa mano en ne Alza Culebrilla Mata de 10 Recibe 6 Topa Culebrilla Se la juega señora Al último Loco Mario Se tira espectáculo señores Loco Mario Por algo tiene el apodo señores Punto Punto señores Alza paleta Se tira Emerson también Se tira señores Punto y 15 Punto y 15 señores Gana Emerson Gniola Comando Junior No te olvides de suscribirte a nuestro canal Ecuador y Otacel Dale like y comenta Nos encontramos con Emerson Gniola Ganador del encuentro aquí en la ciudad de Ventana Por los 69 años de cantonización Bueno Emerson Felicitaciones Y gracias por estar aquí en nuestro cantón Sí He sido Los organizadores Hacen la invitación Al pueblo Con la acogida Y la poli con el turno Espaldando Un excelente partido Que se dio Que están tomando Un gran rival Y Bueno La satisfacción de haber triunfado Y De irnos contentos Con el triunfo Y haber dado un Listo Gracias Emerson Y felicitaciones Aquí nos encontramos con Jimmy Córdoba Presidente de la Liga Deportiva Cantonal Y Organizador de estos grandes encuentros Por primera vez aquí en la ciudad de Ventana Felicitaciones Jimmy Y Gracias por Por haber este Hecho Este gran evento Bueno Muchísimas gracias J.T.L Muy contento De acabar compartiendo Con la ciudadanía De nuestro cantón Debido a su Felicitas De gran invitación Estamos Totalmente Ogradecidos Que se está cumpliendo Cabalidad Con lo que hemos prometido 100% Tenemos a Emerson Comando Junior Terminando su encuentro Y Ya ha tenido Aproximadamente Tenemos El segundo De Emerson Que Somos los más fuertes En el día Versus Las elecciones Dezanas De Coavoli Y Estoy agradecido Por el respaldo De la ciudadanía Nos encontramos acá En este momento En el Coliseo Hemos tenido Tres actividades El día de hoy Canto Fútbolilla En Coavoli Y estamos Con fútbol de tenis También en el sector Del cementerio Y Estamos cumpliendo La realidad Lo que hemos prometido Lo que hemos Anunciado Ante la ciudadanía Y No queda más Que Estamos ya Próximos Para visitar este evento Y estamos listos Y preparados Para el día de mañana Que recibimos A Barcelona De Guayaquil A su presa Y la suficiencia Para jugar Con su tramo De la selección De ventana Y eso va a permitir Abrir oportunidades A nuestros jóvenes Para que Hoy mañana Puedan representarnos También como ventaneses Cualquier equipo De la ciudad Más reconocida En nuestro país Encerro Entonces Agradeciéndote a vos También Por la Apuridad que ha tenido El evento Y esperamos Seguir aquí Con la misión de Dios Nos permite Seguir haciendo Muchos eventos más deportivos Recordar siempre Que es nuestro aporte Con el deporte Gracias Gracias No te olvides De suscribirte A nuestro canal Coavoli Otacel Dale like Y comenta